Te puedo explicar que el síndrome de ojo seco es un conjunto de signos y síntomas y es multifactorial, o sea, tiene muy muchas causas. Una de las causas es la disminución de la cantidad de lágrimas, pero otra de las causas es la disminución de la calidad de lágrimas. Y eso altera lo que se llama la película lagrimal y la superficie ocular. Te tendría que hablar qué es la película lagrimal. La película lagrimal es la lágrima que todos conocemos, pero la lágrima tiene un compuesto de tres capas. Una capa lipídica externa, una capa media de agua y una capa interna de musina que eso ayuda a desparramar la lágrima. Y por supuesto el párpado que actúa desparramando la lágrima. La falta de la lágrima, ¿cómo se genera con el paso de los años? Bueno, hay que considerar que un 30% de la población mundial la padece y da muchos síntomas. A veces los síntomas no se correlacionan con el diagnóstico. El paciente puede tener fotofobia, puede tener sensación de cuerpo extraño, el más común es el ardor, pero también puede tener otros síntomas asociados a otras enfermedades como es el picazón, la visión borrosa, la sensación de cuerpo extraño y como es la mala visión. A mí de la falta de lágrimas, por ejemplo, ¿se va agravando de alguna manera este síndrome de ojo seco con la utilización de computadoras, con la utilización de celulares? Hoy todo el mundo está mirando un celular todo el día. Correcto, sí. Por supuesto que habría que tomar algunas medidas higiénicas como es la posición frente a una computadora. Hay que estar a la misma altura o un poco más alta. Y explicarle a la gente que usa mucho tiempo la computadora que por lo menos cada hora descanse 10 minutos o que tenga la precaución de parpadear mientras esté trabajando. Perfecto. Esto se ve más en hombres o en mujeres? Generalmente se ve más en mujeres. Después de los 50 años, aparentemente hay un trastorno hormonal, son posmenopáusicas, pero esto se puede asociar también, se puede agravar por el uso de otros medicamentos como son los antihistamínicos, los antidepresivos, comprimidos para la diabetes, otros trastornos oculares también asociados como son las enfermedades del colágeno, la artritis hematoidea o el siogre. El doctor Kiriguin dijo que existen tratamientos para esta patología, los cuales deben utilizarse de por vida. El hecho de que existe masivamente la televisión, las computadoras, los celulares, eso hace que esta enfermedad sea grave o sea más común o antes no se tenía en cuenta porque la gente no parpadea bien y el uso de lentes de contacto también acentúa este trastorno. Las lágrimas artificiales, lo que uno puede comprar para ponerse en los ojos, ¿esto puede ayudar o qué otro tipo de tratamiento tiene? ¿Y si es irreversible o es un tratamiento de por vida? Sí, indudablemente que el tratamiento es crónico y como te dije es una enfermedad multifactorial, tiene muchos factores. Como vos mencionaste, el primer tratamiento es la lágrima artificial, preferentemente sin conservantes. En este síndrome de ojo seco hay también un componente inflamatorio, o sea que se usan los corticoides, lo que pasa es que hay que usarlos con mucho control, sí, sí, porque en algunos pacientes produce aumento de presión ocular. Hay otra droga que funciona muy bien que es la ciclosporina, que también da muy buen resultado. Y como es el omega 3, todas las sustancias que contienen omega 3 o omega 6, también ayuda a la reconstitución de la película lagrimal. ¿Ayuda a la reconstitución? O sea que ¿es reversible esta enfermedad? Se calman los síntomas, es una enfermedad crónica, no tiene una curación definitiva todavía, hay factores que desconocemos, pero indudablemente que el tratamiento existe y da buen resultado. Otra cosa que quiero agregar es, a veces se suele usar suero autólogo, que es de sangre del paciente, o se suele usar también oclusores de los puntos lagrimales, transitorios o permanentes, o oclusiones del punto lagrimal con silicona, con puntos de silicona que se pueden extraer. Y en casos más severos, bueno, hay otros tratamientos quirúrgicos. Yo decía, la última, llevándolo al plano local, hablamos de que un 30% de la población lo padece, se notan acá, hay casos en la ciudad, ¿sí? Sí, 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 hay muchos pacientes que padecen este síndrome, indudablemente con ese tipo de tratamientos y medidas paliativas mejoran. No obstante, todavía desconocemos muchas cosas de esta enfermedad, y bueno, yo creo que como es, existen pruebas de diagnóstico, como es medir la cantidad de lágrimas, o medir el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y eso ayuda a que esta enfermedad tenga un mejor confort. Mientras tanto, en una óptica local nos dijeron que es cada vez mayor el número de personas que requiere protección para la luz azul que emiten las computadoras y los celulares. Sí, en la actualidad, para la protección de todo lo que sea pantallas, teléfonos, tablet, notebook, todo eso, existe un cristal específico que se llama con filtro azul, hay varias denominaciones comerciales, pero en realidad es filtro azul, que es el único cristal que filtra el 100% de las emisiones de ultravioleta, que es lo que emiten esas pantallas, y que además del ojo seco también protegen de la posible aparición temprana de cataratas en la gente que lo usa en exceso, ¿no? ¿Se ve más la afección del ojo seco por estos días? Sí, 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 porque está comprobado que al estar ante una pantalla, uno parpadea el 50% menos que normalmente. Eso que hace que vos generes mucho menos cantidad de lágrimas y por ende se te seca el ojo. Por eso hay gente que usa muchas lágrimas artificiales o, como este caso te digo, con este filtro, bueno, reemplazás bastante ese problema. Bien. Bueno, en el caso de los productos, para un poco morigerar estas situaciones, me hablabas de las gotitas que muchas veces se aplican sobre la vista. ¿Esto es útil, es saludable, es necesario que haya una receta médica? Sí, normalmente sí. Si bien hay lágrimas artificiales que se llaman lubricantes, que son de venta libre, pero normalmente cuando son casos así muy residentes, muy específicos, es mejor que sea bajo una receta que incluso se compre en farmacia. Lo que yo te puedo mostrar, si querés, es el tema de la tecnología para anteojos, ese cristal de filtro azul, para que vos puedas ver cómo trabaja. Ya lo vamos a mostrar. ¿Ese cristal de filtro azul puede ser neutro o con algún tipo de graduación? A veces el oculista solamente pide graduación neutra, la persona que no tiene problemas visuales, con el filtro para la protección o, si necesita graduación, también con el filtro. Entonces está todo el espectro cubierto, digamos. ¿Se garantiza con ese cristal que bloquea totalmente los rayos ultravioleta? Sí, incluso, bueno, en el laboratorio que yo trabajo, te manda una tarjeta de garantía donde, valga la redundancia, garantiza el filtrado del ultravioleta y se hace mediante una demostración con una linterna de láser, que, bueno, es muy simple y se nota perfectamente. ¿Y es una técnica accesible en el costo? Sí, sí. Es un cristal un poquito más oneroso que un cristal común, pero las ventajas que tiene son grandes, la verdad. Otro profesional del ramo coincidió con su colega. Lo que se está recomendando que el oculista receta es el filtro azul. O sea, tratar de filtrar lo mayor posible la luz azul que te emiten las pantallas, los celulares, las tablets, todo. Claro. ¿Es la denominada UV o la luz ultravioleta? Es la, lo que filtramos es con ese cristal, es la parte nociva que tiene la luz azul. Hay una parte que es la que fatiga el ojo, que con el tiempo lo mismo pisa y demás. Entonces, lo que ahora, más que todo en los chicos, que están mucho con lo que es pantallas, celulares, bueno, en esos casos se recomienda mucho, los oculistas lo están recomendando en casi todos los lentes, y bueno, a eso se trata. ¿Y este cristal puede ser neutro o graduado? El cristal puede ser neutro, puede ser graduado de cualquiera de estos casos, y lo que le va a hacer es, le va a evitar que le llegue al ojo, a la retina, la luz azul. Y entonces, al final del día el ojo está descansado, sin fatiga. ¿La bloquea prácticamente? La bloquea. La bloquea en un 90%, en un 95%, lo podemos probar después de lo muestro, y realmente la bloquea. ¿Hay existencia, ustedes notan, en el contacto diario con la gente, más casos de personas con el ojo seco, que están buscando estos productos? Sí, sí, se nota cada vez más, se recomienda cada vez más, desde la parte médica, y sí, 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 ha crecido, desde una gota en algunos casos, para aliviar el ojo seco, y también lo que hay en los cristales, la del filtro azul. ¿En las ópticas se pueden conseguir productos que puedan generar algún bálsamo para la vista y que sean de venta libre? Sí, tienen las lágrimas artificiales, que son para un ojo seco leve, y después, si no, ya en farmacia. Bien. Este nuevo cristal, digamos, que me decís que recomiendan los oculistas, ¿es muy costoso o es accesible, digamos, para quienes tengan que hacerse algunos anteojos con este filtro? Sí, es accesible. Sí, es accesible, y bueno, se recomienda y realmente es muy bueno. Para gente que está muchas horas expuesta a una computadora, por ejemplo. Claro, gente que está con pantallas, que trabajan en oficinas, o también los chicos que están, vos los ves hoy con los celulares, con la tablet, para ellos también es muy bueno, es muy, muy bueno.